En nombre de nuestro comandante y la compañera Rosario Murillo. Gracias papito, gracias. Oye, muchísimas gracias papo, que el señor me lo lleve con bien y que siempre me tenga mi comandante bueno para que siempre lo esté dando con bien. Nosotros los ancianitos que ya no trabajamos, que el señor lo bendiga y lo tenga con salud siempre. A ustedes también. La entrega es mes a mes, un compromiso social con las madres de héroes y mártires. Gracias papito, gracias. Oyeron que me los trajeron. El paquete contiene arroz, azúcar, frijoles, cereales, pastas, entre otros productos y llegan hasta la puerta de los hogares. Como ningún gobierno se ha recibido el gran apoyo y la ayuda como lo hace nuestro comandante y a pesar de todas las dificultades que le siembran en el camino, él siempre está dispuesto a cumplir con su pueblo sin mirar distinguos políticos y sin siquiera decir a que él no está conmigo, me está haciendo daño, voy a hacer daño. Es un presidente de amor, de corazón, de unidad. Entre los protagonistas incluyen a personas del programa Todos con Voz y casos especiales. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8. Buenas tardes.